Bien, continuamos con Marque, Economía y Negocios. Esto está bueno. Sí. De verdad que sí. En los últimos cinco años, el flujo comercial entre la República Dominicana y el Día alcanzó un valor de 4.542.4 millones de dólares. Pero en lo que va de este año hasta septiembre, el comportamiento de las exportaciones es de una caída de 14.8% en comparación con los primeros nueve meses del año 2019. En enero de septiembre del 2020, el intercambio comercial con Haití fue de 536 millones de dólares. Las exportaciones representan el 99.4%. Las exportaciones han disminuido un 14.8% respecto al mismo periodo del año 2019, cuando el valor fue de 625.4 millones de dólares. Sobre el intercambio comercial con Haití en los últimos cinco años, se registra que el 96.6% fueron exportaciones de aquí hacia allá y de allá hacia aquí solamente 3.4%. ¡Qué bueno da eso! Haití es el segundo mercado de las exportaciones locales debido a la cercanía de los vecinos para suplirse de insumos, bienes intermedios y productos terminados, entre los que se cuentan como principales los tejidos de algodón, t-shirt y camisetas de puntos de algodón, harina de trigo, cemento portlán y barras de hierro. La balanza comercial entre ambos mercados de República Dominicana y Haití favorece a nuestro país debido a que son escasas las importaciones formales según estadísticas de ProDominicana, que antes era centro de exportación e importación CIRD. Unos 800 millones de dólares, aunque de acuerdo con las estadísticas en el 2015, las exportaciones llegaron a 994 millones y las importaciones fueron solamente de 36.3 millones de dólares. En adelante, el país ha estado comprando menos al registrar importaciones de 13.4 millones en el 2019 y de solo 3.2 millones en el 2019. Eso está bueno, eso está bueno. Sí, pero mientras la pandemia no pase y sigamos con esta situación, veremos que las importaciones van a disminuir y también las importaciones. Eso es un reflejo de lo que está pasando en el tipo de cambio, porque es que el turismo y las exportaciones a Haití han disminuido de manera impresionante y evidentemente la escasez de divisas provoca un incremento del tipo de cambio, ese 12% del cual mencionó el profesor Antonio Sidiaco en su estudio. Vamos a ver ahora el comentario del economista Eduardo del Villar, experto en temas de seguridad social, hablando de la cobertura de la salud de las personas que están en fase y en FOMANAP. Vamos a comentar sobre las decisiones que las autoridades y la política pública tomen en relación al tema de seguridad social. Recientemente, en un hecho extraordinario y que hay que saludar, el Consejo Nacional de Seguridad Social amplió por un periodo de hasta final de noviembre la cobertura en el régimen, en el seguro familiar de salud de todos los trabajadores cubiertos por los programas FASE hasta el 30 de noviembre, lo que implica que aunque no estén cobrando o aunque estén en fase 2, estas personas van a mantener la cobertura en salud. Un hecho sin precedentes en la seguridad social que no comenzó en este mes, sino que comenzó justamente con la pandemia. La pandemia evidentemente que transformó el quehacer y la rutina y la actividad diaria de todo el mundo, no solamente República Dominicana. Y ese hecho extraordinario necesitaba de acciones extraordinarias y eso fue lo que hizo la seguridad social con la cobertura. Un principio fundamental de la seguridad social se expresa en la solidaridad, solidaridad que se ve reflejada en la cobertura en salud que reciben los trabajadores independientemente del salario que tienen. Y esa es la dinámica que permite que todos los meses personas que ganan salarios bajos, que tienen muchos hijos o que se enferman, con el salario que aportan, que va a la tesorería de la seguridad social, con ese fondo se financia la cobertura en salud de esas personas. Y el equilibrio se consigue cuando se combinan trabajadores de ingresos bajos que pagan y trabajadores de ingresos altos que también cotizan a la seguridad social. Y eso se acumula en un fondo que es lo que permite que mensualmente puedan pagarse la cobertura en salud de estas personas. Y así fue pensada la solidaridad en el régimen contributivo, pero la solidaridad se expresó un poco más hasta aspectos que no estaban contemplados en la ley de seguridad social, que en otros países fueron cubiertos con seguros de desempleo y otros instrumentos de esa naturaleza. Sin embargo, dada la situación en la cual se encontraban los trabajadores, pues las autoridades de la seguridad social comprometidas con garantizar la cobertura de las personas, pues a partir del mes de marzo se le comenzó a dar esa cobertura a todas esas personas. Y es importante que usted sepa que aunque no esté cobrando en su empresa, si estuvo cotizando al mes de febrero de este año, con esta cobertura, usted continuó con la cobertura en salud, en especie en salud, hasta el 30 de noviembre, como lo ha sido y lo expresó el Consejo Nacional de Seguridad Social en su última resolución. Pero no solamente usted, sino también su esposa, sus hijos. Y si tiene un pariente, su padre y su madre, como dependiente adicional, aunque usted no esté cotizando, tiene cobertura en salud. Estamos hablando de cobertura de emergencia, cobertura de cirugía, cobertura de hasta un millón de pesos para enfermedades de alto costo, cobertura de medicamentos ambulatorios y todas esas prestaciones que mantiene el Seguro Familiar de Salud. Así que es importante que usted sepa que aunque no esté trabajando, si está cubierto por los programas FASE, usted tiene cobertura del Seguro Familiar de Salud. Otra acción importante que se tomó en los últimos días tiene que ver con la ampliación de la cobertura del Fondo Nacional de Acidente de Tránsito. Una cobertura que desde el inicio del Seguro Familiar de Salud, aunque no está contemplada como uno de los componentes del Seguro Familiar de Salud, esa solidaridad que centra el sistema, pues entendió que la gente no se podía dejar fuera de la cobertura, y desde el 2009 la Seguridad Social cubre la cobertura de accidentes de tránsito, que aunque manda a que se cree un fondo especial para esto, que no se ha creado todavía y que creo que es uno de los grandes retos que tiene el sistema, a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos para trabajarlo, pero mientras tanto es importante que usted sepa que usted cuenta con una cobertura de hasta 60 salarios mínimos nacional. estamos hablando de que el salario mínimo nacional estipulado por la Tesorería de la Seguridad Social ronda los 13 mil y pico de pesos, estamos hablando de que la cobertura por el fondo para eventos de accidentes de tránsito, pues ronda más de 600 mil pesos por atenciones por año. Entonces es importante que usted sepa que tiene esa cobertura y el mecanismo de acceso es simplemente a través de su ARS, si se le presenta una situación, pues con su carné de la ARS, pues la ARS le va a dar cobertura, tiene que darle cobertura por atención por accidente de tránsito. Dos iniciativas importantísimas que garantizan la tranquilidad, el acceso al beneficio de los afiliados a la Seguridad Social. Recuerde que la Seguridad Social es un derecho que cuando usted paga la Seguridad Social, usted está prepagando un servicio. Así que cuando tenga que exigir uno de los servicios contemplados en la Seguridad Social, piense que es un servicio que ya usted de manera anticipadamente ha prepagado. Así que exija su derecho, cuidemos la Seguridad Social, es un activo importante suyo y de su familia que contempla diferentes seguros y que en próximas intervenciones nuestras, pues iremos explicando esa cobertura. Gracias por su sintonía y pueden seguirnos en nuestras redes sociales en dblglobalconsultingservice.gmail.com, así nos encuentran en las redes sociales. Muchas gracias y feliz noche. Bueno, gracias a Eduard Le Villar por ese comentario profundo sobre la economía de República Dominicana. En otra información, la empresa Edesur Dominicana ha devuelto entre agosto y octubre alrededor de 60 millones de pesos correspondientes a unos 15.449 casos corregidos. Maciel Genau tiene una historia interesante sobre este tema. Y el administrador general de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edesur Dominicana, Milton Morrison, explicó que desde agosto hasta octubre han recibido 67.403 casos de facturas de alto costo entre las heredadas y las actuales, de las cuales ya se revisaron 47.183, correspondiente al 70% del total acumulado. Y lo que puede estar toda la ciudadanía y sobre todo los clientes de la concesión de Edesur deben estar tranquilos, porque si nosotros encontramos que hay una anomalía, algo que provocó una subida de su factura de manera anormal, nosotros como empresa le vamos a dar respuesta. Detalló que respondieron a más de 15.449 usuarios devolviendo cerca de 60 millones de pesos entre acreditaciones para facturas futuras y devoluciones instantáneas. Morrison precisó que del grupo de facturas corregidas hay 5.879 casos de los que se acreditó 14 millones de pesos por detección de la empresa aún sin existir una reclamación. Se le ha sido acreditado o devuelto una cantidad de su facturación, representando esto alrededor casi de 60 millones de pesos que Edesur ha devuelto por esa situación. Es decir, que la empresa ha dado la cara, la empresa está abierta a recibir cualquier tipo de reclamo que haga el cliente por ese concepto. Detalló que trabajan en la revisión de más de 20.000 casos de reclamaciones pendientes, correspondiente al 30% restante. En respuesta a las preocupaciones de los padres frente al inicio del año escolar y los constantes apagones a los que son expuestos, el titular de Edesur adelantó que esta semana se anunciará un plan en conjunto con las demás Edes para evitar que las clases a distancia sean interrumpidas por falla en la energía eléctrica. Para Market, Economía y Negocios, Maciel Genao. Gracias, Maciel. Mira, Edi, vamos a ver unas declaraciones interesantísimas que dio el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo hablando de la importancia que tiene el Departamento de Estadística, la ONE, para poder planificar el futuro de la República Dominicana. Vamos a verlo. Hoy más que nunca es cierto el principio de que lo que no se mide desafortunadamente no existe y por eso tenemos la Oficina Nacional de Estadística que juega un rol estratégico en el desarrollo de este país y de todos los países del mundo las Oficinas de Estadística juegan un rol esencial porque es la que provee la información de lo que ocurre en ese país y registra los avances y los retrocesos. Bien, es así como dice Miguel Cerrato. Vamos a ver ahora el resumen de noticias económicas internacionales. Más de 40 millones de personas en América Latina se han bancarizado en los últimos cinco meses y este objetivo no se puede lograr simplemente otorgando a los consumidores acceso a diferentes productos. A raíz de la pandemia, la falta de inclusión financiera se hizo más evidente, pero de alguna forma también impulsó a las personas a digitalizarse, haciendo uso de los servicios bancarios de forma online. El COVID-19 obligó a que la sociedad en completo estuviera en línea, dado que las condiciones de la cuarentena obligaron a millones de consumidores a adoptar comportamientos digitales por primera vez, incluyendo el comercio electrónico y la banca. Y la cobertura de seguros por desempleo en América Latina y el Caribe era del 17% al comienzo de la propagación del coronavirus en la región, según datos revelados por el Informe de la Organización Internacional del Trabajo. El informe también reveló que en el momento del estallido de la pandemia, la cobertura de la protección social contributiva era de 46,5%. De acuerdo con la organización, la cobertura efectiva de las prestaciones no contributivas alcanza los 39,2% de la población vulnerable, mientras que el gasto público en protección social ronda el 9,7% del PIB de la región. Y el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong cerró su primera sesión de la semana con ganancias del 1,46%, que reflejan el buen ánimo de los inversores tras los datos positivos de la actividad manufacturera en China, de acuerdo tanto con los inversores oficiales como los privados. El selectivo sumó 352.59 puntos hasta los 24,460. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.